Yo sé que me van a juzgar, me van, me van a condenar Cuando me vean con ella Pero antes que me juzguen, quiero decir que ella levantó un hombre vencido Antes que a mí me condenen, declaro que con ella descubrí que aún yo vivo ¡Qué va! ¡Ella! Yo sé que me van a juzgar, me van, me van a condenar Cuando me vean con ella Pero antes que me juzguen, quiero decir que ella levantó un hombre vencido Antes que a mí me condenen, declaro que con ella descubrí que aún yo vivo ¡Qué va! ¡Qué te pasa a ti! ¡Qué te pasa a ti! Desde que estoy con ella, pues que no empecé a vivir de nuevo ¡Qué te pasa a ti! ¡Qué te pasa a ti! Y que grita la dos cuatro y aquel monstruo que está allí ¡Toy lo pa' ti! ¿Qué te pasa a ti? 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 Pero mira, pero tú no ves que yo soy feliz ¿Qué te pasa a ti? ¡Qué va! ¡Qué pasa a ti! ¿Qué te pasa a ti? 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 ¿Qué te pasa a ti?